Los juegos no serían nadita igual sin los secretos que escondían en su programación, ya sean glitches o códigos escondidos que permitían hacer cambios extrañísimos. Muchos chistes y trucos se volvieron mitos en nuestra infancia y hacía que jugar sea mucho más interesante. Ahora vamos a revivir los trucos que de hecho le has metido y algunos loquillos que tienes que probar ya. ¿Cómo se ha convertido en un juego? ¡Pokémon! Eran las palabras mágicas que debías decir en Age of Empires 2 en el chat para que una tropa un poco más moderna se uniera a tu ejército. Un auto deportivo con todo el punch que dispara balas de cañón cual metralleta. ¡Mi signo! Fue uno de los chistes bandera de toda una generación y generó una gran cantidad de historias paltazas sobre su origen. La revista Nintendo Power nos dijo claramente lo que no debíamos hacer y fuimos y lo hicimos de todas formas. La cosa era no hablarle nunca al viejito que te enseñaba a atrapar Pokémon hasta bien pasado el juego. Luego volabas a Cinnabar Island y nadabas en la costita para develar al Pokémon que multiplicaría tu sexto item, generalmente en Master Balls o Rare Callies. Lo raro es que en la costa también podían aparecerte Rapidash de nivel 180. Hacer este truco podría hacer que todo tu juego se borre o que las gráficas exploten por siempre. Así que cuidadín, din, din. Uno de los trucos más famosos de la cultura gamer es el Konami Code. La llave maestra oculta de los juegos de Konami. En japonés, Konami Comando. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, BA. El código pareció por primera vez con Gradius, pero alcanzó su popularidad máxima cuando nos dimos cuenta que funcionaba en el archirrequete frustrantemente tranca, contra. Donde nos daba 30 vidas en vez de las 3 usuales. ¡Vamos, arriba! Otra de las cosas locas que desbloqueaba el código Konami era un árbitro perrito en International Superstar Soccer. ¿Por qué no? Un perrito que siga las acciones de juego y saque tarjetas amarillas y rojas, pero ellos ven en blanco y negro nomás. ¡Bah! Incluso hay un juego moderno, Bioshock Infinite, que le rinde tributo al código incluyéndolo como la única manera de sacar el modo 1999. El más yuca de todo el juego. Ok, tenemos una misión al otro lado de la ciudad. Y robar un carro nos da flojera. Nuestro aeropuerto personal está muy lejos y ya matamos a todos los taxis. ¿Quién tiene tiempo hoy en día? ¡Wuuhu! ¡A volar! El Cheat Skyfall es uno de los pocos en GTA V que se pueden poner a través del teléfono. Y lo que nos hace es colocarnos inmediatamente donde estabas, pero a cientos de metros de altura. Allí comenzarás a planear como si tuvieras un traje de ardilla voladora. Y si combinas este truco con el de ser invencible, vas a llegar a como un rey a cualquier fiesta. De hecho, tú te acuerdas de memoria los cheats que más usabas. ¿Cuáles eran? Compártelos con nosotros y siguen proponiendo rankings locos en Nacidos para Jugar. ¡Gracias!